Bueno, primero que nada, buenas tardes. Me he sentido muy bien los 10 minutos que tuve la oportunidad que me dio el técnico para poder entrar y demostrar un poco. La verdad que me sentí cómodo, ya me he sentido cómodo durante los entrenamientos con mis compañeros. Lástima, bueno, el resultado y la serie de negativa que entramos porque venimos de dos partidos que no nos ha ido bien. Y nada, esperando este próximo partido que, como siempre digo, el fútbol da revancha y tenemos la suerte de domingo a domingo o sábado, depende de cuándo juguemos. Tenemos revancha de hacer las cosas diferentes para poder sacar un buen resultado y que nos ayude y también nos tire para arriba. No, como dijiste vos, si bien los resultados no nos han acompañado, pero bueno, creo que el funcionamiento del equipo está bien. También cada jugador que entra o que trata de suplantar al compañero lo trata de hacer de la mejor manera. Creo que nada, la única forma de salir de esto es seguir trabajando durante el entrenamiento, entender lo que el técnico nos está pidiendo para poder revertir esta situación. Nosotros los jugadores somos los primeros que salimos a la cancha y queremos ganar todos los partidos. A veces las situaciones del partido no nos permiten, las cosas no salen como queremos. Y bueno, para eso hay que seguir trabajando durante la semana y poder el día de partido hacer lo necesario para lograr los tres puntos. Después, respecto al plantel y todo, estamos bien, estamos trabajando fuerte, estamos concentrados en el próximo partido que se viene porque sabemos que nosotros somos los únicos que podemos revertir esta situación. Bien, bien, a ver, la verdad que ya han pasado seis fechas en las cuales nosotros hemos jugado cinco, creo. Y bueno, la primera no estuve porque yo llegué después, entonces fueron cuatro partidos en los cuales recién he tenido diez minutos. Pero bueno, como te digo, estoy trabajando, trabajo para tener mi oportunidad y creo mucho que el técnico sabe cuándo me va a ver preparado para nada. Él creo que me va llevando de a poco y en el momento que él me vea al 100% me va a tirar a la cancha. Así que yo trabajo de la misma manera siempre, me quiero ganar un lugar y siempre a base de trabajo, como lo he hecho durante toda mi carrera.